Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas aquí abajito para que armemos una gran familia y compartamos muchos chismes y muchas cositas que les tengo por aquí. Así que hoy les voy a traer un video de eso que tanto les gusta que es un haul de compras y para los que me van a preguntar si este es mi vestidor y estoy aquí porque es que arriba donde está mi estudio hace muchísimo frío y me dio pereza subir allá entonces que pereza. Así que decidí grabar en mi vestidor y para los que me van a preguntar este saquito o jersey o burso o como le llamen es de Sara, costó 12 euros y está súper súper chévere. Es así súper fluido y me encanta. Bueno para hoy les tengo un haul de compras y sé que les gusta mucho y voy a empezar a sacar las cositas así sin orden porque es que son muchas cosas y quizás se los divida en varios trozos el video para que no sea tan largo y tan aburrido porque a mi me aburre ver videos súper largo y imagino que a ustedes también. No sé, si es así pues comentenme o si no escríbanme o lo que sea. Y como producto favorito vamos a empezar con este Snaps que se llama Snapea Treats que son guisantes horneados, no son fritos. Así que por ese lado mejor porque lo frito tiene mucha grasa y peor, nos engordamos más y nos salen esos michelines que todo el mundo odiamos. Así que son guisantes horneados con sal y estos son sin gluten y tienen pimienta y un toque de romero. Están buenísimos, se los recomiendo, son deliciosos. Además cuesta un euro cincuenta y viene bastante y en vez de comer papas fritas y chucherías y cosas así pues estos están deliciosos así que se los recomiendo. Y hay muchísimos sabores más, hay unos que solo son con sal y ya está pero están deliciosos. Y hay otros que son con tomate que también son deliciosos, ah que por cierto los tengo aquí. Estos son con tomate y albaca. Estos casi no me gustan pero también están buenos. Me gustan más estos o los verdes pero los verdes ya me los acabé, lo siento, no se los puedo mostrar. Les dejo una foto por aquí, pero son deliciosos, se los recomiendo. Aquí están los snacks y son así, como pueden ver, son guisantes pero no tienen sabor a guisantes. Son así, son verdecitos, larguitos y huelen deliciosos. Y saben riquísimos. Son lo mejor que pueden comer. Otra cosa que compré, esta es una vela de primar, obviamente no pueden faltar, me encanta. Esta es la rosa, es rose, no sé qué, rose. Eres la única que vengo a encontrar así en primar, huele delicioso y también es un básico para este otoño, invierno. Me encantan las velas así que es recomendadísimo. Otro producto que se me ha vuelto favorito es este contorno de ojos, es de Poms. Es blanquito así y es así súper bonito. A mí la verdad es que me encanta, hace su función perfectamente. Yo esta parte de aquí siempre la tengo muy reseca y con esto me la nutre muchísimo, me encanta como es. Y vuelvo y repito, y esto lo pueden encontrar en cualquier mercado, en farmacias, en lo que sea. Lo pueden encontrar, solo se llama así, Poms, contorno de ojos. Es de tapa blanca y es de 15 mililitros. Está súper bien, recomendadísimo. Otro producto con el que repito es este de Rituals, es rojo, el envase rojo es la crema corporal. Huele delicioso y está súper súper bien, así que me encantó. Siempre la compro. Mi favorita es la blanca, pero es que esta roja es que huele delicioso, se las recomiendo. Y de una aplicación que ya les he nombrado anteriormente, se las dejo por aquí en nombrecito, no les puedo dejar el link porque es una aplicación. Pero este es un accesorio para sostener el móvil, son las dos manitos, aquí se mete el móvil, aquí. Y tras de eso te está diciendo que me des like al video, dos likes. Así que me encanta, es súper elástico, metes aquí el celular o lo paras así o lo pones así, como tú quieras, lo sostiene muy bien. Me parece un artilugio muy útil porque la verdad estar así todo el tiempo con el móvil mientras ves los videos o haces cualquier cosa, pues a veces te cansa la mano. Así que está súper bien y creo que este me costó un euro y un euro de envío, o sea, en total son dos euros. Súper bien. Bueno y ahora pasamos con cositas de decoración de la casa. Y esto me lo compré en Amazon, es un aparato para colgar las tazas, sí, porque me encantan las tazas y colecciono tazas y tengo todo el armario de la cocina lleno de tazas. Así que dije, pues como mi armario es muy grande, pues siempre las pongo en la madera, pero el espacio de arriba me queda súper, súper vacío. Entonces dije, no, pues también lo colgo arriba, así que compré este para colgar las tazas y creo que este me salió como por 6 euros, 8 euros, algo así. Y alcanzan 2, 4, 6, 8, 10 tazas. Así que 10 tazas entran aquí, así que súper bien, perfecto. Se las recomiendo porque están súper, súper bien. Este es otro ganchito también, que también se los recomiendo. Venían 2, 2 o 4, algo así, creo que era. En fin, venían así y esto es para calgar la ropa. Lo pones así y en estos hoyitos pones otros ganchos. O también lo puedes poner así y cuelgas los ganchos y luego los sueltas. Los pones aquí y vas poniendo los ganchos de la ropa. Es para que en tu armario pues entren más cosas. Así que como pueden ver, mi armario ya está súper, súper lleno y necesito más espacio. Así que colgaré esto y aquí adentro colgaré más ganchitos así. Siguiendo con cosas de la casa, les quiero enseñar esto que es para el baño. Aquí en España casi no se usa, pero en Colombia sí. Y es un adorno para el baño de Navidad. No lo encontré en rojo, lo encontré en verde, así que pues ni modo. Miren cómo es, es súper bonito, me encanta porque es como un muñequito de nieve. Este es para la taza del baño. Este es para la parte de atrás del baño, de la cisterna. Para ponerla así como si fuera un vestidito, es que parece como una blusa y todo. Es súper bonito y esta es la parte de abajo para poner los pies o como el tapete, mejor dicho. Así, súper, súper lindo. Me gusta muchísimo y este estaba como a 8 euros, así que también súper recomendado. Para la Navidad, para que el baño no quede así, que toda la casa está súper arreglada y el baño todo soso. Entonces me parece perfecto este artilugio, mejor dicho. Otra cosa que compré en Primark son sombreritos o gorros, mejor dicho, de invierno. Este me costó 3 euros. Está súper, súper bien y yo como tengo la cabeza muy pequeñita o los gorros aquí los hacen muy grandes, pues me lo compré en la zona de niños porque, miren, está súper, súper bien. Me encanta este como es. Me queda muy bien, a mí me gusta mucho. Y miren cómo queda, está genial, me fascina. Y quedó muy pequeña por 3 euros, pues está perfecto. Otro gorro es este también, de la zona de niños, también de Primark. Y este también me costó 3 euros. Y ahora está muy de moda esta bolita de pelitos así. Así que lo vi y me gustó. Y dije, ¿por qué no? A ver. Miren cómo es, es súper bonito. Me encanta, me encanta cómo me queda. Así que está perfecto. Y ya por último, un gorro mucho más elegante y más llamativo. Con esta bola así de full lúor, color súper, súper rosa y todo tejidito. Pero por dentro es así, es súper calientito porque tiene como una tela más caliente. Y este es de Adidas y me encantó. Cuesta 10 euros y está en full tendencia. Lo están comprando muchísimo. Así que miren cómo es. Bueno, y siguiendo con Primark, les quiero mostrar un abrigo que estaba súper, súper bien de precio. Porque costaba 15 euros. Es que no lo puedo creer. Y es así como de una tela de paño. Pero es muy, muy gruesa. Y me encanta porque no traspasa el frío y es súper, súper bien. Precioso, a mí me encanta. Y está en rojo, en camel, en burdeos, en negro. Y no me acuerdo qué otros colores. En azul, verde. Pero a mí me encantó más el negro porque el negro es como más combinable con todo. Y yo soy como más de negro. Así que me encantó. Es como una especie de gaberdina y a mí me gusta mucho. La puedes usar tanto abierta como cerrada. Y cerrada se ve súper elegante. A mí me llega un poco más arriba de las rodillas y me encanta. Es que está genial este abrigo. Y por 15 euros, pues perfecto. Y ya para acabar, en Tiger o Tiger o como le quieran llamar, me compré este diabelito que es de búho. Me costó 1,95. Y me gusta muchísimo porque yo siempre cargo así cosas. Y como dicen en algunas culturas que los búhos traen buena suerte y protegen de las malas energías y todas estas cosas. Pues dije, ah, lo compro por si acaso. Por si sea verdad o no, pues lo compro. De todas maneras, me gustó muchísimo. Así que 1,95 euros pues no está mal. Así que perfecto. Listo chicas y chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mis compritas. Y aquí les enseño poquitas cosas porque después les voy a enseñar más compras. Así que espero que les haya gustado mucho y que puedan comprar algunas cosas si es que les ha gustado. Déjenme sus comentarios a ver qué les pareció el video, qué quieren ver, qué les gustaría. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.